Hola, muy buenas noches, bienvenido a los informativos de 10 Televisión. En la pasada noche, seis personas han tenido que ser desalojadas de manera preventiva tras el incendio declarado en una casa de dos plantas de la localidad de Torre Perogil. Fue en torno a las 10 de la noche de este miércoles cuando un particular llamó alertando del incendio en la nuna casa localizada en la calle Eva Cermantes, tras lo que dio aviso a bomberos de Úbeda, policía local y guardia civil. Los seis inquilinos de la vivienda tuvieron que ser desalojados de manera preventiva en tanto en cuanto se llevaban a cabo las labores de extinción. Así, no han podido volver a su domicilio en toda la noche y han tenido que ser realojados en casas de familiares y amigos. También esta tarde conocíamos que el trabajador que sufrió un accidente laboral el pasado 11 de agosto en la obra del hotel de los Condes de Guadiana de Úbeda ha fallecido esta mañana. Descansa en paz. Ahora es el momento de conocer nuestros titulares. El sector agrario tiene una de sus citas más tradicionales y esperadas del año con el arranque de la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda. Las grandes firmas de moda y los diseñadores más importantes de nuestra comunidad se dan cita a final de mes en una nueva edición de Jaén Moda. La Feria de la Tapa de Úbeda se consolida como una de las citas gastronómicas deseadas por la comarca de La Loma y como un preludio a la Feria de San Miguel. El jurado del XV Premio Antonio Machado falla a favor de la escritora gaditana Inmaculada Moreno gracias al poemario Donde la Hoguera Verde. Úbeda se convierte durante cuatro días en referente de la provincia en el territorio agrario gracias a la Feria de Maquinaria Agrícola que cumple este año su trigésima edición. La Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda ya está en marcha. Tras el acto inaugural de esta mañana los expositores inician ya el trabajo para intentar que este encuentro sea fructífero y del mismo se concreten importantes operaciones comerciales y es que Úbeda es hasta el próximo 18 de septiembre lugar de encuentro para el mundo agrario ya que en la muestra se presentan ya las novedades tecnológicas del sector del aceite de oliva hecho que convierte a Úbeda en un referente y el lugar de obligada visita. Un encuentro empresarial que este año alcanza sus 30 años de vida y que reúne en el complejo ferial a 70 empresas del sector llegadas de Andalucía así como de otros territorios de la geografía nacional. Desde el Ayuntamiento de Úbeda como organizador del evento las previsiones que se barajan son más que halagüeñas de ello se espera que pasen por el recinto ferial hasta el próximo domingo unas 18.000 personas en su mayor parte profesionales del sector ya que el objetivo es el de presentar los avances tecnológicos que haga más fácil y rentable la actividad agraria. El concejal de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento José Luis Romera ha destacado que a pesar de la crisis la participación de empresas expositoras prácticamente se mantiene respecto a pasadas ediciones. Este asimismo lanzaba un mensaje a la Junta de Andalucía para que agilice los trámites para que se cobre las ayudas de la administración para el arreglo de carriles antes de que comience la campaña de recolección de la aceituna. El programa adelantaba que el Ayuntamiento ya ha actuado en 90 kilómetros del término municipal uvetense. La consejera vino a presentarnos el programa de encaminado y bueno tengo que hacer un poquito un toque de atención yo sé que las cosas hasta que empiezan a rodar pues cuestan pero que necesitamos ya que el dinero esté no de palabras sino que esté de hecho porque esa ejecución hay que hacerla antes de final de año. Todos sabemos que lo que no se haga ahora en estos vamos en este mes prácticamente pues este y el siguiente en función del tiempo lo que nos acompañe pues evidentemente estamos fuera de juego ¿no? Por lo tanto la administración y nosotros ya estamos contactando desde el día 5 como digo fue la presentación el día 6 ya estamos hablando con ellos porque ya diciendo en la relación de caminos que queremos que urgentemente se actúe. Por lo tanto todavía no se han contestado ya me han pasado ya unos días y esperemos que no haya retraso porque es vital no hacerlo en los próximos días pues lógicamente una campaña otra vez perdida. El delegado provincial de agricultura de la junta Roquelara ha significado en el acto de presentación esta mañana la importancia de la feria que es junto a la feria Expo Oliva de Jaén un lugar de obligada visita para el sector oleícola de nuestra tierra. Expo Oliva referente para el aceite y tenemos que buscar la especialización para referentes para el sector de maquinaria. Este es un caso y yo quiero felicitarlo porque el sector del olivar necesita esta feria Expo Oliva mucho para la promoción para atraer de países extranjeros y promocionar nuestro aceite y esta feria para poner a disposición del agricultor los avances en la maquinaria tan necesario para el sector porque hay que pensar que hay que pelear por mejorar los precios y eso se pelea desde la concentración de la oferta teniendo profesionales para defender el valor de nuestro aceite apostando por la calidad pero también hay que dar un paso en lo que es mejorar y rentabilizar las explotaciones, las labores del campo y abaratar ahí y eso se consigue con empresas de servicio dando un paso a las cooperativas por ser también prestadoras de servicios a sus socios y llevando explotación de fincas en común y esto es un ejemplo y tenemos maquinaria apropiada y desde la consejería vamos a seguir apoyando, hace unos días resolvíamos 411 solicitudes para mejora de explotaciones, la inmensa mayoría de ellas lleva ayudas para el tractor, para peros de labranza, para Cuba, etcétera. Una de las novedades para esta trejísima edición de la feria de maquinaria agrícola que una vez más engloba el certamen comercial de La Loma pues son las 300 nuevas plazas de aparcamiento de vehículos que se han creado para facilitar la estancia a las personas que se acerquen por la muestra en los próximos días. Al final de mes tendrá lugar la segunda edición de Jaén Moda, una muestra que sucede a pasarela y que traerá a los más destacados diseñadores, nóveles de Andalucía y a grandes firmas de moda. Jaén de Moda ha evolucionado y a ello han hecho referencia esta mañana en su presentación los organizadores. Era hora de dar un cambio a la antigua pasarela y la Cámara de Comercio se lo ha dado, primero sacando la moda a la calle, con los desfiles urbanos, que el pasado año fueron un éxito y este año se repiten durante los días 26, 27 y 28 de septiembre. Los lugares elegidos son la calle Bernabé Soriano, la esplanada del Corte Inglés y la plaza de Santa María. A partir del día 29 la acción se traslada a la institución ferial, donde además de la pasarela de moda habrá una zona village y un showroom. Era necesario hacer un cambio de modelo, era necesario dar participación al comercio en las propias calles de la ciudad, entendíamos que se necesitaba vivir más la moda de la calle y en definitiva lo único que hicimos fue evolucionar, como digo, la antigua pasarela. Para nada queremos renunciar a lo que fue en su momento pasarela, que fue un certamen tremendamente importante para la moda de toda Andalucía. Una cita que no es fácil de organizar y en la que se requiere la participación de muchas entidades y administraciones. Desde la Diputación Provincial han agradecido que la Cámara siga apostando por una industria que hace unos años fue muy importante para nuestra provincia, como fue la textil. Quiero felicitarlos en primer lugar porque en su día tuvieron la iniciativa de apostar por un sector, un sector que ha sido clave o que fue clave y estratégico en la provincia como es el sector textil y que a pesar de las dificultades por las que ha atravesado no solo el sector textil en la provincia de Jaén, sino a todos los niveles en España, por otros mercados que plantean otros costes casi imposibles en los que competir, pues creo que la Cámara de Comercio en su día tuvo esta iniciativa que era importante de darle o de intentar darle y además conseguirlo una salida a ese sector textil innovando y dándole un giro para aprovechar todo lo que da el comercio y todo lo que da, todo lo que se fabricaba y todas las empresas que están relacionadas con este sector. El Ayuntamiento también colabora en esta edición con la asistencia técnica tanto de publicidad como de producción y material de los eventos urbanos. El Ayuntamiento de Jaén y como tú muy bien has dicho, Presidente, estamos todos pasando incluso la Diputación, quién no, pasando por una etapa de crisis económica terriblemente fuerte y es el momento en que todas las instituciones colaboremos conjuntamente y demos cada una a decir lo que podamos. O bien, como se dice muchas veces, si no hay oportunidad y capacidad económica, muchas veces también se puede dar en especie, que es tan importante además aunque no se le valora o no se le pone precio. En este caso el Ayuntamiento va a colaborar con vosotros, como sabéis, ya os he dicho, en publicidad, tanto en MUPI, en nuestra programación cultural, en la página web, etcétera, sino también, por supuesto, facilitaros todo lo que es esos desfiles que van a tener lugar los días 27 y 28 en la ciudad de Jaén, como es en el Bernabé Soriano el primer día y el segundo día en la Plaza de Santa María. A lo largo de todo el certamen se celebrarán numerosas actividades paralelas con la participación de profesionales de la moda, la pintura y el maquillaje. También habrá actuaciones musicales y de baile. De entre las firmas destacadas presentes en Jaén Moda estarán Rabaneda, Aurora Gaviño o Ana Torres. Y de una feria nos vamos a otra, la de la tapa, que ofrece a lugareños y visitantes durante estos cuatro días un amplio abanico de platos para degustar con una buena cerveza. Este año se incorporan los mojitos y el tapaporte. Siete establecimientos con un sinfín de tapas caseras hechas con buen gusto y preparadas para deleitar los paladares más entrenados. Con este propósito, además de servir como complemento ideal a la recién inaugurada Feria de Maquinaria Agrícola, abría hoy sus puertas la decimotercera edición de la Feria de la Tapa, organizada un año más por la Asociación de Comerciantes Alcisé, reimplantada en la Plaza de las Farolas. Platos como careta al ajillo, pimientos del piquillo rellenos de marisco, montaditos y alpargatas de todo tipo, salmorejo córdobes o los tradicionales ochíos rellenos harán estos días las delicias de los visitantes que van a encontrar un rincón de asueto y distracción. Una iniciativa a la que le queda mucho futuro. Si es una iniciativa empresarial, si año tras año sigue llenándose de gente y se hace negocio, funciona, sirve para promocionar nuestra ciudad y en este caso pues los establecimientos oteros que aquí se ponen y en general la cultura de la tapa que tenemos en Úbeda y además y muy importante, tenemos un rato de ocio donde podemos compartir y hablar de un montón de cuestiones que el día a día nos impiden poder hacerlo, yo creo que es positivo y bueno pues mientras esto siga funcionando así, los que se implican sigan apostando por este tema, Alcisea sigue haciendo el esfuerzo en la parte que le corresponde importantísima en este tema y el ayuntamiento podamos seguir colaborando en nuestra pequeña aportación en cuanto a lo que nuestras posibilidades nos permiten y bueno pues lo que los tiempos nos demandan, pues al final con mayor o menor dificultades pues siempre está funcionando. Idea fielmente apoyada desde sus comienzos por la Junta de Andalucía o por la Diputación Provincial además del Ayuntamiento uvetense, ambas instituciones han vuelto a dar fe de la valía y el buen hacer de Alcisea, fundamentalmente en tiempos complicados económicamente hablando como firma pionera en la provincia. El que sea la feria más antigua de la provincia ya tiene mucho que decir, por tanto darle la enhorabuena a Alcisea por la organización de este tipo de eventos que lo único que hace es contribuir más si cabe a la ciudad de Úbeda, esto significa un plus más añadido tanto al turismo monumental como al turismo cultural y como no a este turismo gastronómico que hace que más de 650.000 visitantes nos visiten precisamente por nuestra gastronomía. Por tanto, vuelvo a repetir, felicitar a la organización, estos 13 años significan mucho para Úbeda y que sigan haciéndolo lo bien y lo fantásticamente bien que lo están haciendo hasta ahora. Son 13 años de experiencia, de profesionalidad por parte de Alcisea a la hora de organizar esta Feria de la Tapa, que no es en sí simplemente una feria o un espacio de ocio donde poder compartir la rica gastronomía, sino que tiene un trasfondo mucho más importante y que hay que resaltar en cada edición. Y es que forma parte de la programación que anualmente tiene Alcisea para promocionar al pequeño y mediano comercio de la ciudad para proyectarlo a nivel comarcal y a nivel provincial y a nivel regional, por supuesto, porque tengo que decir que Alcisea desde luego es una de las asociaciones más potentes comercialmente hablando de Andalucía. La cita culinaria que calienta ya motores para la Feria de San Miguel 2011 presenta también en este año algunas novedades curiosas. La principal innovación es la puesta en marcha este año de un servicio de tapaporte, un tapaporte que consta de 14 tapas con los cuales regalamos un mojito, que es una bebida que ponemos este año en escena y que va a ser la novedad, fruto del éxito que está teniendo durante todo este verano. Habíamos pensado que para comer o cenar una buena tapa, una cervecita y luego un mojito. Son siete establecimientos, como es tradicional, los que participan, básicamente los de todos los años y es la novedad básica que podemos decir, lo del tapaporte con el mojito, puesto que se mantienen los sistemas de venta. Por un lado, la barra central se pide todo lo que es la bebida y cada establecimiento vende sus propias tapas, que se ha puesto en la entrada, en las taquillas, un dístico donde cada uno puede ver que lo tenemos aquí, por las tapas que tiene cada establecimiento para previamente elegirla e ir al grano, ir directamente a elegir la que más le apetece. Y en cuanto a los premios, el jurado este año lo ha vuelto a tener difícil. Finalmente, el pisto de cervecería El Parque se alzaba con el primer premio, un segundo para la brocheta de pollo con crujientes de maíz del bar El Yelmo y el tercero que iba a parar a las costillas mozárabes de Café Bar Alejo. Así que ya saben, tapa, aporte en mano y a degustar. El decimoquinto Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza recae sobre el poemario donde la hoguera verde de la gaditana inmaculada Moreno Hernández. Tras la deliberación que realizó durante esta semana el jurado encargado de otorgar el premio de la presente edición, esta mañana se ha dado a conocer el nombre de la escritora gaditana Inmaculada Moreno como la galardonada por el Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza. Este reconocimiento que cumple ya 15 años ha tenido la presencia entre otros del alcalde de Baeza Leocadio Marín, la ganadora de la anterior edición Rosa Romo Jaro y el escritor y secretario del jurado Manuel Urbano que ha sido el encargado de hacer la lectura del acta y de anunciar el nombre de la ganadora. Mediante la obra titulada Donde la hoguera verde, presentada bajo el lema portuaria, continúa el periplo de cinco años consecutivos de una mujer obteniendo el premio. El primer edil baezano ha resaltado que la edición del próximo año será sin duda especial, puesto que ha desvelado una de las actividades previstas para conmemorar el centenario del reencuentro de Antonio Machado con Andalucía. Han ocurrido 260 obras, Andalucía es la comunidad con mayor porcentaje de participación, pero al final hay también obras de Madrid, Valencia, Castilla y León y 34 obras del ámbito internacional de 15 países, destacando entre todos Argentina y México. Decirles que el año próximo, el 2012, es un año muy importante para nosotros, es el centenario del reencuentro de Machado con Andalucía, de su llegada a esta, y tendremos aquí, es intención nuestra, tener a lo largo del año a todos los ganadores de las 15 ediciones y, en la medida de lo posible, intentar hacer una obra colectiva con una selección de los mejores poemas que a lo largo de estos 15 años se han editado. El Ayuntamiento de Baeza inicia el proceso para la elección de su alcalde Espedáneos, que tendrá lugar el próximo domingo 6 de octubre. El Ayuntamiento de Baeza sigue dando pasos en torno a la elección de los pedáneos. Hace público un decreto de alcaldía con la apertura de plazos de presentación de representantes de alcaldía para todas aquellas personas interesadas en optar a dicho cargo en la hospedanía de La Hiedra, la Escuela y Puente del Obispo. En esta normativa, aprobada en el Pleno, celebrado el pasado día 30 de junio, se aprueban las pautas provisionales acerca de este nombramiento, las cuales fueron publicadas inicialmente en el Boletín Oficial de la Provincia y elevadas, a definitiva, en el día 13 de septiembre en dicho boletín. Los postulantes interesados en dicho cargo tendrán un periodo de 20 días naturales para la presentación de su instancia a alcaldía. Una vez transcurrido este periodo, se reconocerán a los aspirantes al cargo y se establecerá el periodo de campaña electoral, que tendrá una duración de una semana, en concreto desde el día 3 al 10 de octubre. La convocatoria de encuestas en urnas está prevista en los tres anejos el próximo día 16 de octubre-domingo. Izquierda Unida apoya al sector de los taxistas en Úbeda que se sienten molestos por las deficiencias en los aparcamientos situados, entre otros, en la estación de autobuses. Un colectivo que está molesto con la infraestructura de la ciudad de Úbeda es el de los taxistas. Así, lo han puesto de manifiesto en la mañana de hoy, acompañados por los concejales de Izquierda Unida, Diego de la Cruz Martínez y Luis Fernández. El primero de ellos exige al ayuntamiento que arregle cuanto antes los aparcamientos de taxis situados en la estación de autobuses, puesto que supone un riego más que evidente para el mantenimiento de los vehículos que allí estacionan. La parada de taxis está en un estado lamentable, se ha podido ver, el pavimento levantado, le falta señalización, le falta pintura, le falta de todo. Y creemos que esto no puede seguir así. Es la segunda vez que concurrimos ante los medios informativos para denunciar este estado de cosas. Y, por supuesto, vamos a seguir en este plan de denuncia cada vez que veamos que algún sector de la población, por mínimo que sea, esté en circunstancias precarias. Y este sector, este gremio del taxis, pues está en estas circunstancias, con la parada de taxis, la parada en estado perfectamente lamentable. La defensa de los taxistas también se ha referido a la normativa municipal, que les perjudica claramente con lo que solicitan un cambio en la misma. Ha entrado otra corporación local, y la corporación local, pues desconoce por completo el problema, la problemática de nuestra taxis. La desconoce por completo. Y aquí hay una serie de problemáticas, que hay una serie de denuncias puertas, ¿no? Hay gente que está incumpliendo la ley de incompatibilidades directamente, ¿no? Y que en su momento le pusieron una demanda al ayuntamiento, que precisamente perdieron, estos señores perdieron. Entonces se le ha pedido explicación al ayuntamiento, y el ayuntamiento dice que ha estado en una falta grave. Pero no dice ni cuándo, ni cómo se va a sancionar, ni nada. Seguimos con la misma problemática, si así la gente sigue haciendo lo que quiere, y los demás aguantando el tirón. Y tenemos un reglamento que nosotros, lo único que queremos es que ese reglamento se cumpla. Si se firmó una ley es para que se cumpla, no para que esté en una estantería cogiendo polvo. Si no, pues miren ustedes, cogemos la ley y la quitamos, y que cada cosa haga lo que le dé la gana. Por su parte, Luis Fernández ha realizado un repaso por una serie de temas relacionados con la gestión del actual equipo de gobierno. Indica que el primer edil, José Robles, toma decisiones sin consultar a los demás grupos políticos, recordando que el Partido Popular tiene nueve concejales, mientras que la oposición la compone en doce. Entre otras cosas, indica lo que ayer adelantaba esta casa, y es que la empresa uvetense Hermano Alameda tendrá que prescindir de 25 trabajadores de su plantilla. Pallo Alameda, la empresa Pallo Alameda, pues resulta que tiene un convenio firmado con el ayuntamiento, un convenio que se aprobó en pleno, para que a los trabajadores no fuese ningún trabajador a la calle, ¿no? Pues resulta que la dirección de la empresa se reúne el otro día con el alcalde y le plantean que vayan 25 trabajadores a la calle y el alcalde le dice que para adelante, ¿no? Que para adelante, que bueno, que pueden ir esos 25 trabajadores a la calle. Por lo tanto, nosotros decimos que no vamos a apoyar esa propuesta ni vamos a estar, porque el convenio que se firmó es que había que respetar los puestos de trabajo y había que estar con los trabajadores, ¿no? Y eso lo dice el gerente en una reunión con los trabajadores. Si es mentira que no le ha dicho eso, pues que lo desmientas, pero el gerente lo dice en una reunión. En otro ámbito, insiste en que el Festival Internacional de Música de Cine de Ciudad de Úbeda debe quedarse en la ciudad de Los Cerros y por ello plantea al alcalde que tenga diálogo con los organizadores para que un encuentro de tal rango permanezca en su localidad de origen. Por último, y en relación con el ámbito de educación, Fernández Subraya, que con la escolarización de los más pequeños no se juega y que el episodio que se está viviendo con el matemático Gallego Díaz es un tira y afloja entre dos administraciones que quieren velar por sus intereses en los que también recuerda José Robles que podía haber gestionado estos trámites con mucha más antelación. También del asunto educativo se pronunciaba en las últimas horas la portavoz municipal de IPDU, Luisa Leiva, que ha tildado, es de irresponsable y caciquil, la actitud del primer edil, José Robles. Sigue trayendo cola el asunto del cierre del matemático Gallego Díaz. Los últimos en pronunciarse al respecto han sido Iniciativa Popular Uvetense. Su portavoz en el consistorio, Luisa Leiva, manifestaba su sorpresa por una actitud, decía, totalmente irresponsable y caciquil del alcalde José Robles al respecto del cambio de cerradura de estas instalaciones municipales. Se ha mostrado indignada, aunque no sorprendida, según declaraba, por las actuaciones del primer edil uvetense. Yo tengo que lamentar en nombre de Iniciativa Popular Uvetense que lleguemos a estos extremos, que hubiera que tener titulares en los medios de comunicación por este abuso de autoridad de quien es nuestro alcalde actual. Pero también tengo que decir que no nos sorprende porque conocemos al señor Robles y ya viene dando buenas muestras en estos escasos tres meses de trabajo en la corporación local de cambio de chaqueta de lo que era la campaña electoral a lo que es la realidad. Se toma la ley a su entero antojo, a su entero capricho, la arbitrariedad es lo que prima la actuación en este ayuntamiento. Lo que está haciendo, y me van a permitir el símil, nunca en el ámbito personal, pero sí en el político, está haciéndose el torrente de uvedad. Está haciéndose el torrente de uvedad tomándose la ley por su propia cuenta y riesgo, apatrullando, como se diría en la película, la ciudad unas veces para cerrar locales, para torpedear la actividad empresarial, de la hostelería, como hemos podido estar presenciando durante este verano, y desde luego poniendo otra baja a todo y cada una de las iniciativas que son buenas y positivas para nuestra localidad. Leyva se sumaba así a las declaraciones que pronunciaban en las últimas horas otros grupos políticos y pedía implicación de todas las formaciones para tomar una determinación en el próximo pleno acerca de este asunto. Ha anunciado asimismo reuniones en los próximos días entre los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Ueda. Ayer, la Cofradía de la Virgen del Rosel y el Cristo de la Hiedra recibía con todos los honores la medalla de oro de la ciudad de Baeza por su trayectoria. La Cofradía de la Virgen del Rosel y Cristo de la Hiedra vive uno de los momentos más álgidos de la hermandad. Ayer le fue impuesta la medalla de oro de la ciudad de Baeza por parte del Ayuntamiento del Municipio y es que ya son 600 años desde su fundación y un fervor de ocho siglos que va en aumento con una historia apasionante. Fue allá por 1411 cuando a raíz de los milagros del Cristo de la Hiedra con el hijo de un alcalde moro de Rus que recobra la vista surge un manantial y ahí aparece la Virgen del Rosel lugar donde se crea la ermita primitiva y sitio donde fue impuesta la medalla tras la inauguración de este espacio que ha sido restaurado por el Ayuntamiento de Baeza y recuperado el lugar por donde han pasado santos tan importantes como San Juan de la Cruz. La Cofradía sigue mirando al futuro haciendo historia y despertando cada vez más devociones. Para nosotros es un día de gran celebración hacer la restauración esta por parte del Ayuntamiento porque se hace justicia a todo eso que estoy comentando y sobre todo va a quedar de una manera patente reflejada esa historia a través de este espacio tan importante para la Cofradía como para lo que es la pedanía porque aquí se puede decir que es el nacimiento de la yedra. Simplemente agradecer al Ayuntamiento y al pleno de la agrupación de bueno a la agrupación de Cofradías también que antes se me ha olvidado de agradecer al alcalde el año representante de la pedanía de la yedra en Baeza que también se me ha olvidado antes de agradecer pues agradecerle su labor y su ilusión para que este proyecto llegase a su fin al departamento y al área de obras del Ayuntamiento a la empresa municipal de servicios que se han desvelado para que este proyecto tenga pues todos los cánones que hoy día requiere una restauración el respeto a todas las diferentes intervenciones que han habido en las diferentes épocas y hoy pues tengamos pues una mezcla de estilo con un brocal que representa el manantial del agua con una columna y una virgen que se va a poner copia de la románico-gótica del siglo XIII del cual no ha quedado material gráfico y va a dar pie a poder hacer una réplica entonces eso para nosotros yo creo que es de justicia agradecer a las instituciones que han hecho posible esa realidad Más de 5 millones de cupones del sorteo de la Organización Nacional de Ciegos han mostrado hoy en todo el país el nombre del diario Jaén un cupón conmemorativo del 70 aniversario del periódico Si aún no lo tienen les faltan muy pocos minutos para que puedan hacerse con un ejemplar de su número preferido para el sorteo de esta noche Son más de 5 millones los que se han repartido por todo el país y han sido una buena propaganda tanto del periódico como de la provincia además de una cuestión sentimental para los miles de jimnenses que están fuera de Jaén Hoy seguro que sienten algo más de orgullo de ser de esta tierra y poder recordarla en la lejanía En nuestra provincia para el sorteo de hoy se han vendido muchos más cupones que un día cualquiera Hoy se está notando más la incidencia de la venta por lo de el puesto del 70 aniversario del diario Jaén Hay quien lo acumpra también para regalarlo a familiares o tal que están fuera de Jaén para que tengan la imagen del diario Jaén Ha habido bastantes estas semanas el lunes y el martes y eso que le apartara cupones para quedárselo o es poco los 30 o 40 por ahí Para los compradores también es un hecho que les anima a comprar unos porque tienen la intención de guardar el décimo de recuerdo otros aunque no supieran que hoy el cupón era conmemorativo de diario Jaén lo harán después de saberlo Pues que de aquí de Jaén y así nos toca Bueno lo que se haga esta noche lo guardaremos si nos toca ya que seamos de aquí pues De recuerdo Claro, de que sí ¿Pero eso venimos a comprarlo? Sí ¿Cuánto va a comprar? Uno para repartir Normalmente compro poco pero hoy porque es de Jaén ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a guardar? ¿Cómo sí? El cupón, digo hay mucha gente que lo está comprando Sí, claro lo guardaremos de recuerdo Claro Para Diario Jaén además de un honor es un ejercicio de responsabilidad prestar su nombre y hacer suyo un cupón que además de traer suerte y dinero realiza una labor social encomiable Pues la verdad es que es el broche de oro a un año extraordinario el del 70 aniversario de Diario Jaén lo hemos compartido a lo largo y ancho de la geografía de la provincia jiennense con todos los habitantes de esta magnífica tierra y ahora pues qué mejor que se broche con los ciudadanos y ciudadanas de toda España 5 millones de cupones están hoy en la calle a disposición de todos los españoles para nosotros para nosotros es una honda satisfacción le agradecemos a la ONCE ese detalle animamos a todos a comprar ese cupón porque la labor social que hace la ONCE es magnífica y desde Diario Jaén queremos compartir con todos los periodistas con todos los medios de comunicación de la provincia esta efeméride que para nosotros insisto es el remate a un año magnífico si esta noche el gordo tocara en Jaén seguro que trae muchísimos millones de euros porque nos aseguraban desde los puestos de venta que han quedado muy poquitos sin vender el colectivo de personas de ayuda contra el Alzheimer inicia el sábado su actividad desde el día internacional del próximo 21 de septiembre con una gala benéfica en el teatro ideal intenso fin de semana el que nos espera el sábado la asociación de enfermos de Alzheimer comienza con sus actos con motivo del día mundial del Alzheimer que se celebra el próximo 21 de septiembre contextualizado en un año dedicado a la investigación de esta enfermedad que cada vez afecta a más personas de nuestra tierra la asociación de enfermos de Úbeda inicia sus actividades con el festival que han programado para el próximo sábado en el teatro ideal cinema en el que van a actuar Aires y Breños Sara el Tato la escuela de danza María Jesús y escuela de danza Ramón y la cantaora Maite Martín y la cantante Sara que participará del festival de una forma virtual la entrada es de 5 euros y ahí establecida fila cero la próxima cita una vez que pase el festival es el día 20 de septiembre con una jornada de puertas abiertas de la asociación para que se conozca el trabajo Bajar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bajar Ceuta el Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas distinción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo en el día de hoy hemos tenido cielos poco nubosos temperaturas sin cambios con máximas de 32 grados y mínimas de 17 vientos de componente este flojos para mañana viernes se prevén cielos poco nubosos temperaturas sin cambios con máximas de 33 grados y mínimas de 22 vientos flojos variables tendiendo a componente este la confianza de una marca líder solo puede estar en un concesionario líder Icaro Motor un espacio cuidado al más mínimo detalle para que pueda disfrutar de lo que aporta BMW vehículos nuevos de ocasión taller mecánico de motos de chapa y pintura con personal cualificado y los elementos técnicos más avanzados y además somos servicio oficial de reparación y venta de MINI Icaro Motor su concesionario BMW en Jaén y Úbeda y finalizamos esta noche con la feria de maquinaria agrícola que estará presente en Úbeda hasta el próximo domingo que pasen ustedes muy buena noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!